Bueno, hola a todos, mi nombre es Sergio y hoy estamos en un nuevo vídeo súper especial. Hoy estamos, hoy os traigo un nuevo vídeo en el que Argentina va a ser la principal protagonista. Y esto para mí siempre es una tremenda noticia. En este vídeo vengo a enseñaros otra equipación Adidas de la selección de Argentina, otra equipación conceptual. Y en este caso es una equipación muy, pero que muy curiosa, muy, pero que muy llamativa y muy, pero que muy femenina. Sí, es una equipación femenina para la selección de Argentina que ha realizado Maezcal, ¿vale? M-A-E-Z-C-A-L-L, como col, llamada, pues Maezcal. Este chaval, creo que es un chaval, ha hecho en Twitter un diseño alucinante que tenía que estar sí o sí por el canal. Hace nada la marca Adidas presentó un montonazo de equipaciones para sus selecciones femeninas, porque sí, en el próximo verano se va a disputar la Eurocopa femenina. Y Adidas hace relativamente poco ha presentado, por ejemplo, la primera y segunda equipación de España, la primera y segunda equipación de Alemania, la primera y segunda equipación de Bélgica. Y sí, Adidas ha presentado un montonazo de equipaciones femeninas porque este verano hay Eurocopa femenina. Es cierto que el Mundial está a la vuelta de la esquina y Argentina va a tener una equipación que ya os he enseñado anteriormente, pero esta equipación es para la selección masculina. Y espero y deseo que también Adidas tenga en cuenta a la selección femenina y espero que Adidas también les dé una equipación a la altura. Espero y deseo de verdad que esto sea posible. Y Maezcal ha hecho un diseño conceptual de una equipación Adidas de Argentina para las chicas. En pantalla ya la estáis viendo y es una equipación espectacular. Sobre todo lo más importante de esta camiseta es el diseño, ¿vale? Porque este diseño es muy parecido al diseño que hemos visto en las equipaciones de las chicas de España, Alemania, Suecia, Bélgica. El diseño es muy, pero que muy similar. Y lo destacable es la ubicación del escudo y también del logotipo de la marca Adidas. La ubicación de estos detalles está centrada, sí, centrada. Está ubicada justo en el centro de la equipación. Tanto el logotipo de la marca Adidas como el escudo de la selección de Argentina lo podemos ver en la zona central. Está el logotipo de la marca y luego justo debajo el escudo. También, algo importante, hay muchos colores. Me refiero, no solamente se utiliza un color celeste, sino que hay un color azul más oscuro. Este color azul más oscuro tiene presencia en muchos lugares de la equipación. Por ejemplo, el logotipo de la marca Adidas está en este tono de azul. Las mangas tienen azul. Las mangas. Las tres líneas de la marca Adidas también. El cuello también. El final de las mangas también tiene este color. Y es un color que, por ejemplo, creo que ha estado en la última segunda equipación de Argentina. Y es un color que me gusta mucho, que normalmente no vemos en las primeras equipaciones, pero que queda de locos. Y se ve muy, pero que muy bien. Tiene detalles alucinantes. Por ejemplo, ¿veis el sol que está en la zona de la izquierda? El sol es algo que tiene que ver con Argentina. El sol es un detalle que está presente en la bandera de Argentina y que muchas veces ha estado presente en las equipaciones. Y en esta equipación también lo está. Si os fijáis en la zona inferior izquierda de esta camiseta, vemos el sol. El sol. Y es un detalle alucinante que queda súper, 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 súper bien. Y me gusta muchísimo. Ya sabéis que si a Adidas le da por hacer una equipación femenina para Argentina, es muy probable que veamos algo parecido a esto. Y a mí me encantaría que a Adidas, al igual que ha hecho para España, Alemania, Suecia y Bélgica, haga también una equipación femenina para la selección de Argentina. Y si se ve así, mucho mejor. Porque esa equipación me encanta y es una equipación muy, pero que muy femenina para la selección de Argentina. Ha sido un placer. Espero que os haya gustado el vídeo tanto como a mí me ha gustado grabarlo. Suscribiros, sobre todo, suscribiros al canal a ver si pronto llegamos a los 3.000. Ya estamos más cerca que nunca y espero llegar a los 3.000 cuanto antes. Gracias Argentina por todo el apoyo, por todo el amor, por toda la pasión. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao. Chao.